perfecto riquillos aquí es tulum vamos a ver qué tal están aquí no lo ha mirado aquí quiero comprar una teoría por qué siéntate para que grabe enrique hasta la entrada del parque de tulum aquí mi compañero fer tiene los tickets unas escaleras y sigue el camino de jungla miren riquillos aquí es donde vivían nuestros ancestros tuvimos suerte riquillos de estar aquí riquillos están bien organizadas aquí las casas y tenían techo de palma por eso no se conservan pero ahí están todavía las rocas bien macizas se siente aquí la brisa del mar muy a gusto ahorita vamos a ir allá a ver qué tal miren riquillos la madre naturaleza nos regaló un poquito de sol para que salieran bien épicas las fotos vamos para allá vamos a tomar un atajo vamos a ver qué tal y ¡Gracias! ¡Gracias! Imagínense construir todas estas estructuras sin la ayuda de las máquinas modernas que tenemos ahora. ¡Vámonos a ver! Miren riquillos, la madre naturaleza nos regaló un poco de sol para que salieran los videos épicos. En este tour para ustedes les recomiendo si vienen traer una paraguas, sombrero, manga larga, mucha agua helada y la mentalidad de que van a sudar, se van a quemar y se van a tomar dos o tres fotos y ya. Porque la verdad está muy bravo aquí el climito. Y además de eso, si van a Chichen Itza es todo esto pero sin vegetación, sin sombra, sin nada. ¡Gracias a los cenotes de la tortuga a ver qué tal! Y me van a ver y me acompañan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!